Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Durante la última cena surgió una discusión entre los discípulos sobre quién debería ser considerado el más grande Jesús les dijo Los reyes de las naciones dominan sobre ellas y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores Pero entre ustedes no debe ser así Al contrario, el que más grande que se comporte como el menor Y el que gobierna como un servidor Porque quién es más grande que el que está a la mesa y el que sirve No es acaso el que está en la mesa Y sin embargo, yo estoy entre ustedes para servirles Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas Por eso, yo les confiero la realeza Como mi Padre me la confirió a mí Y en mi reino, ustedes comerán, beberán en mi mesa Y se sentarán sobre tronos para jugar a las doce tribus de Israel Palabra del Señor Claro Son reyes Somos reyes Cuando boquizamos decimos, ¿no? Sacerdote, profeta y rey Pero ese reinado No nos hace superior a otros No nos hace superior Ni siquiera a los que no son católicos Nos hace iguales a todos Con las mismas fallas Los mismos beneficios Todo, todo igual Ninguno sobresalve más que otro Porque somos todos iguales Todos hijos del mismo Dios Gracias conmigo